¿Qué es la equidad de género y la equidad de género? No habrá equidad de género si no aceleramos el cambio cultural y enfocamos a una cultura que sea más inclusiva, más diversa y más abarcativa de todo lo que el talento y la sociedad puede ofrecer. El liderazgo se manifiesta con el ejemplo. Un líder convencido es capaz de influir en millones de personas. Las organizaciones en las que trabajamos son el motor de la sociedad y pueden ser el motor de cambio y de transformación social. El compromiso de los líderes con la equidad de género es el primer gran paso para producir este giro copernicano. Tenemos que hacer el esfuerzo de comprender dónde está el problema. No está en la educación, obviamente no está en las capacidades, está en nuestra cultura. Si vos me preguntás cuántas de esas oportunidades de aprendizaje que tuve a lo largo de mi carrera fueron de una mujer en posición de poder, yo te voy a decir menos del 1%. Entonces sería ciego si no me diera cuenta que mi percepción sobre los roles de poder y de decisión en las organizaciones está cejada, está tremendamente cejada. El desafiarnos, el pensar que a lo mejor los paradigmas y las enseñanzas con las cuales llegamos hasta acá no son las correctas o no son las que nos llevarían a un camino mejor y tomar riesgo. Tenemos una ceguedad desde el punto de vista de cómo actuamos frente a cuestiones donde creemos que hay cosas que son del hombre y hay cosas que son de la mujer. Mi mujer, que sigue siendo la médica de casa y una gran clínica, por mi familia abandonó su carrera y creo que es un disparate. No me gustaría que a mis hijas les pase eso. Es decir, yo veo en mis hijas la esperanza de que tengan una carrera profesional. A partir de ver a la pareja de uno cómo se realizó profesionalmente versus la capacidad y el potencial que tenía, sino como padre de una hija que dentro de 3, 4 años va a estar en el mercado laboral y uno se preocupa a esta altura no solo de que sea una profesional capaz, sino que la sociedad le dé las herramientas y las posibilidades para desarrollarse. Y esa sociedad implica no solo la estructura del mercado laboral, sino patrones culturales y expectativas sobre eso. Yo creo que el hombre un poco se viene replanteando hace muchos años el rol que quiere tener y un poco ese rol que yo creo que ha avanzado bastante de las puertas para dentro de una familia y en que el hombre se siente corresponsable en el criado de los hijos, el mantenimiento de la casa cada vez más. Creo que ahí estamos un pasito más adelantado de lo que estamos dentro de las empresas en general. En los puestos de relevancia hay un gap fenomenal que yo lo identifico en esta etapa de formación muy fuerte laboral que para llegar a SEO uno tiene que tener la experiencia de haber tenido puestos relevantes en la edad de 30, 35, que juntas la experiencia que acredite el puesto de más sabiduría y de reflexión, que es la conducción de una empresa con lo cual no hemos en el mundo empresario puesto foco en esos 10, 15 años. Lo que más se está buscando a niveles de empresas más avanzadas es potencial. Ahí la mujer tiene muchas más posibilidades de ser elegida cuando te evalúan por potencial porque ahí está sin igualdad de condiciones con el varón. A mí me hizo sentir muy mal cuando a los dos días de ser papá tuve que volver a trabajar y me dio un poquito de bronca de ver que mis compañeras tenían más tiempo para quedarse. Creemos en el trabajo a distancia, el flexiworking, originalmente tal vez imaginado más para la persona que tiene más carga de trabajo afuera, pero tal vez se puede pensar al revés. Es para aquella que no percibía tener tanta carga afuera, puede empezar a compartirla y de esa manera liberarle tiempo a su pareja para que haga otras cosas. Esas oportunidades que después se transforman en el ingreso y el desarrollo profesional dentro de las compañías, el hombre y la mujer tengan la misma capacidad de elegir y de, llamémosla, distribución de tiempo. Sentís como que tenés los anteojos empañados de alguna forma o una mirada o coloreados y estamos viendo algo que nos parece normal y de repente un día te sacas los anteojos y dices uy, lo estaba viendo de otro color. Todo el tiempo pasa, todo el tiempo pasa la hora de opinar sobre cómo es los horarios de entrada y de salida, como un montón de cosas que si le damos la mirada de, bueno, cómo sería esto mirado a través de una mujer, probablemente nos cuidaríamos y daríamos un mensaje un poco distinto. El debate mayor y la posibilidad mayor de que esto cambie a modo copernicano es que la empresa entienda que en esos 15 años hay que ver cómo la mujer no interrumpe una carrera. Uno tiene que liderar con el ejemplo. Entonces uno no puede estar hablando de política de diversidad, apoyando la diversidad y no generar nada al respecto. Yo sé que como empresa tenemos que poner foco que podamos sentirnos muy cómodos diciendo lo que digo y después ejecutando. Que sea muy mal visto que no sea así. Tanto hombres como mujeres tenemos que cambiar una mirada que esté en contra del modelo patriarcal, que en definitiva no estamos queriendo combatir hombres, sino estamos queriendo combatir una forma de pensar, una estructura de pensamiento que hoy en esta sociedad no nos da felicidad. La mayor contribución que gente que está en posiciones como la mía podemos hacer. Generar los espacios, bajar las defensas, sacar los obstáculos para que la mujer pueda desarrollarse. Y después está en cada mujer. Si quiere, no quiere, puede, no. Eso ya se verá. Pero digamos, ese es nuestro trabajo. La empresa entienda que en esos 15 años hay que ver cómo la mujer no interrumpió una carrera. En definitiva no estamos queriendo combatir hombres, sino estamos queriendo combatir una forma de pensar, una estructura de pensamiento que hoy en esta sociedad no nos da felicidad. Primera dos, la gente que está en cuenta. Primera dos, la gente que está en cuenta. Gracias por ver el video.